Masivo fraude de Banco Santander Usuarios de Banco Santander acudieron a solicitar información de presunto fraude a las instalaciones de la sucursal que está ubicada en el Boulevard México Laredo, cerca de la Glorieta Hidalgo, en Ciudad Valles. Afirmaron que los involucrados en la estafa son cuatro, entre ellos un ejecutivo identificado con el nombre de Diego, quien habría utilizado información personal de clientes para solicitar préstamos y realizar compras sin autorización de los cuentavientes. Los otros participantes serían una cajera, la subdirectora y la misma directora cobre quienes procedieron el despido y se le está investigando. Ayer acudieron cerca de 30 personas en promedio de 70 a 80 a las que se les aparece un crédito que nunca solicitaron y han estado descontando de sus nóminas. Los clientes han pasado con el supervisor regional, quien viene de San Luis Potosí Capital, quien les ha mencionado que el banco se compromete a liquidar las deudas pero sin una fecha precisa para finiquitar el problema. Haciendo un sondeo, se puede constatar que se trata de personas adultas jubiladas en su mayoría, que se han visto afectadas por su salud, por esta situación, ya que algunos casos les quitaron cerca de 150 mil pesos en tarjeta de crédito y algunos otros descuentos desde su nómina o pensión. En promedio por personas son 100 mil pesos que adeudan, por lo que un monto de la estafa podría superar los 8 millones. Ignacio Barrientos para el Mañana Multimedios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!